¡Suscríbete! ¡Navidad, Navidad! ¿Azúcar? ¿Cuánto? 200 gramos Azúcar este, buenísimo 100 gramos de mantequilla 2 huevazos A ver, pon la cabeza ¿Puede tuyo o tuyo? 1, 2 y 3 Te vi muy fuerte, mi amor ¡Ahora y a ti! ¡Ahora y a ti! Perdona, pensé que fue tan fuerte ¡Ahora, viene la huevita! Pero que me queden neuronas, por favor ¡Qué miedo! ¿Puedes cerrar los ojos, que si no? ¡Aaah! ¿Cómo duele? ¿A ti también te da huevo? No Es huevo Vale, y ahora amasar Que me meto, ¿eh? Meto la mano ya A mí eso no me da asco Me da ricura Digo que me vas a estallar en la cabeza Ay, me tendré que haber quitado los anillos antes, creo ¡Upsi! ¡Qué rico! ¡Anillos con huevitos! En esta casa lo que cuidamos más es la higiene Por eso, después de haber metido la mano en el bol Nos vamos a sacar los anillos, por si acaso Imagínate que se queda el anillo en... Bueno, pues así, una pedida de mano A la tumba A ver a quién le toca ¡Yo con a quién me caso! Se están riendo porque dicen que hay un orden para esto Pero yo confiero que el orden de los factores no altera el producto Al final se va a mezclar todo ¿Qué más da? Vemos la más homogénea, la vemos, ¿eh? A ver, poquete a poquete Bueno, ya ha cogido un poquito de forma Ahora, vamos cogiendo cachitos Vamos a hacer pililas Aitor, ¿quieres hacer una pilila? ¡Sí! ¿Cómo de gordas tiene que ser? Como la que tú quieras Os recuerdo que estáis en horario infantil Yo voy a hacer árboles de adultos Yo voy a hacer la flor de la vida Uff, pero es que yo esto no lo tengo muy dominado Pues si quieres, haz tú esto Y yo que esa la domino mejor y tú esa la domina Haz tú árboles, claro ¿A qué hace falta más masa? Mala, mala De diferentes formas Todas las formas son bonitas Mira, tenemos varias formas La espátula El pene Una hoja, otra hoja Un chichigorri Y un aguacate A ver, esto pililas sí se puede, ¿no? Vamos a sacar esto ¡Olé, qué tío! Fuerte arbolito Con sus arbustos abajo Yo creo que no me vamos a quedar corto con el vino Una botella no da nada ¡Vamos a hacer glue vine! Primer paso Todavía no se enciende el fuego Porque si no, se evapora todo el alcohol Y no queremos nada de eso Voy a por un limón ¡Vámonos! Del árbol al glue vine ¿Cómo era? ¿Tú me enseñaste el frijito este? El jirito El jirito Te lo me digas ¡Sí, molazo! Cortamos un cachito de limón Mirá qué bonito Y ahora se le va a rallar un poquito de cáscara Yo prefiero con más naranja que limón Azúcar moreno ¿Cuánto? A ojo Flavo Mirá qué chulo Canela, canela ¡Ponle pimentón! A mí me gusta ahí caneloso Y luego el anís El chico huele, me encanta Huele a vieja Huele a vieja borracha Buen plano de esto ¿Bien, Denise? Sí, ya ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo el glue Y de fondo está mi propio vídeo que están viendo ellos en mi vídeo Los viejanticos Salud Merry Christmas ¿Qué tal? Me sobra un poquito de limón Me sobra un poquito de limón Y mira que a mí no me gusta mucho limón Y mira que a mí no me gusta mucho limón Mira, yo voy a decorar ¡Hala, qué chulo! Y la han hecho un raspado de uretra para ver si tiene la conorrea A de amor A de amor Comido a la de amor Esta flor de la vida me queda muy bien Brila de Shrek Qué bonita Vas a sangrar todos los peces Bueno, pues ya estaría ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Con esto les deseamos a ti y a toda tu familia Merry, Merry Christmas Nos vemos mañana con otro vídeo Like si te ha gustado Y suscríbete Un besito Todo entero Todo